Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días, Leo. Leo, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. ¿Qué es lo que estás conectando en estos días, Leo? ¿Cómo está tu vibración? Ok, Leo. Ya, liberando lo último, lo último... No sé por qué me llega a la mente tóxico. Tóxico. Están muy pegadas las cartas en tu lectura, hace rato estaban más ligeritas. Ok. Te lo dije, lo último tóxico. Energía de la carta del diablo, capricornio, control, liberando el impulso. Esto es trabajo contigo misma, contigo mismo, Leo. Todo eso que no aguantas, de lo que estás harta, harto, pero que provocas tú misma, tú mismo. Al dejar que la energía de otros te influya tanto. O la opinión, o lo que han sido otros, o si te rechazaron, o lo que sea. Toda esa energía... Bueno, al final recuerda que es energía. Y aquí eres consciente de todo lo que no te va a ayudar. Eres muy consciente. Por eso es trabajo contigo misma, contigo mismo. Aquí, si alguien te dejó así como en esta vibración, ni te esperes, ni te preocupes. A ver si cambia, a ver si recapacita. Porque aquí el gran aprendizaje es contigo. Por eso te salió este arcano mayor, que es la energía del diablo. Recordemos que un, vamos a decirlo así, un demonio, un diablo, no sé, como lo quieras ver, es simplemente energía que está en un primer nivel de conciencia. Todos empezamos así, como el instinto, lo animal, lo que nos hace sobrevivir. Reproducción, alimento, bueno, ¿cómo obtengo alimento? Cazar, pues sí, matar, etcétera. Reproducirme sin pensar, ¿cómo? Solo reproducirme o todo eso. Son los impulsos que nos dan vida. Pero esos impulsos, pues sí, avanza la sociedad y todo. Y generamos mayor evolución. Le vamos a otros chakras. Aquí te están pidiendo trabajar con los primeros dos chakras, por lo menos. Tal vez tres, tres, Leo. Y esto mismo hace que transmutes toda esta vibración. Probablemente te conectaste en estos días con alguna persona, Leo, que, pues, como es la energía de un arquetipo mayor, tal vez era muy inteligente esta persona para opacar, ocultar, que lo que más le movía eran estos primeros chakras. Recuerda que hay personas que elevan, sí, su energía para ser inteligentes, generar conocimiento, ideas, pero para no mostrar que lo que realmente los mueve como prioridad son los primeros impulsos, lo más instintivo. Probablemente aquí hubo un rollo por esto, un problema por esto. Lo estás haciendo muy consciente. Y ni siquiera ya en la otra persona, sino en ti. A ver, ¿qué quedó en ti de eso? ¿Cómo lo liberamos? ¿Cómo fluimos hacia otra energía? Literalmente este es yink y yang. Solo aceptarlo. Porque tú también eres luz y oscuridad. La cuestión, justamente, este es como ahora los últimos chakras. Quinto, sexto, séptimo. Bueno, hay muchos más, Leo. Porque está el chakra de la creación, el chakra del movimiento, bueno, astral, etc. Pero aquí, con la energía de Sagitario, mira, polaridades opuestas. Tanto estás reconociendo lo malo y lo bueno, lo que te mueve, pero también lo divino. Pero al final es una elección. Es voluntario. Nadie obliga a nadie. ¿De qué estás entendiendo esto? Y no, no es que debas de suprimir tus impulsos ni tus instintos en absoluto. Solo mover esas energías, diabólicas, porque así los ven ciertas personas, con conciencia. Ah, bueno, que tienes muchas ganas de comerte un helado y no te puedes controlar. Conciencia, te lo puedes permitir, pero no te han seguido para estar bien de salud. Lo mismo en todos los aspectos de la vida. Y eso es un autodominio, un autocontrol que, pues, voluntariamente se trabaja. Y probablemente, Leo, aquí te diste cuenta que incluso el cuidado de tus propias emociones, de tu propia paz mental, no podía seguirse alineando por estar en conexión con ciertas personas. Que, pues, te provocaban esto. Molestia, enojo, rabia. Bueno, un maltrato en el sentido de traición. O sea, no respetaron un acuerdo. Se pasaron de listos. Pero tú elegiste la divinidad, Leo. O sea, llevar estas energías a generar equilibrio, generar avance. Y creo que justamente si hubo una desconexión fuerte es por esto. Algo ya no encajaba. Y no, no es que solamente debas estar en una y en otra. Pero probablemente aquí otra persona eligió más este lado. Desde el ego. Así soy, yo no cambio. Esta es mi vida, esta es mi creencia. Y no se llegaron acuerdos. Pero al menos tuviste un gran aprendizaje. Probablemente vayas a ayudar a alguien que tenga este tipo igual de problemas. Tal vez no sea tu amistad, tu familia o tu posible pareja. Pero probablemente es esto. Parece que aquí alguien no quiere que te muevas energéticamente o que sigas avanzando, ¿sabes? Porque esto también, mire, 555, gran cambio. Parece que aquí a alguien se le va a revertir esa intención. En el fondo son celos o envidia. Mucha envidia de algo que tú estás alcanzando. Haz de copas. Sí, aquí el caos se planteó como amor. Esto es amor. Así que se tiene que hacer como yo lo digo. Si no, ¿para qué nos amamos? Y mira, aquí alguien buscaba reconocimiento. Atención. Se sintieron demasiado importantes ante ti. La cuestión es que lo hiciste consciente. Por eso está aquí la energía del diablo. Eres consciente del mal de otros, la divinidad de otros. Pero ¿cómo tal vez esas energías, esas fuerzas cósmicas tan pesadas, al final son energías? Tú las estás usando para equilibrar. Recuerda que para también generar un nuevo orden en la vida, algo tiene que desordenarse. Algo tiene que destruirse. Algo tiene que morir. El fin de un ciclo, el fin del dominio, el liderazgo de una persona que ya estaba echando todo a perder. Y yo creo que aquí alguien también por amor va a cambiar. En este caso tú. Y tal vez a esa persona le llegue esa vibración después, Leo. En este caso siento que con el 6 de bastos alguien esperó que fueras detrás. Incluso si eres tú misma, tú mismo, es como ¿qué onda? ¿Por qué? Si hay tantas energías, tantas conexiones que tengo en mi vida, que puedo disfrutar. Y me desvió por algo que simplemente hay que aceptar que no me conecta. Es como haber forzado demasiado algo, Leo. Y alguien así comenzó a jugar, a forzar las cosas. Sí, mira, 5 de oros. Y eres consciente que si te mantenías en estas energías, había un montón de cosas que no ibas a poder hacer o continuar en tu vida. Disfrutar sobre todo. Parece que te olvidaste mucho de disfrutar varias cosas por pensar tanto en alguien o por ponerte de mal humor por alguien. O sea, si lo visualizas, si algo hubiese continuado, Leo. Pero esto solamente iba a empobrecer tu luz, tu energía. Porque esto apunta hacia el 5 de oros. O probablemente alguien quería esto. Se hacía pasar por alguien que no era y en realidad lo que siempre le dominó eran los impulsos. Ejemplo que... Tal vez era una persona que solo le interesaba el dinero. Y cambiaba su energía ante ti. Si yo era una persona que le convenía porque, no sé, tú tenías cierto trabajo y era de tu trabajo. O era una persona que simplemente le gustabas físicamente pero no quería un compromiso. Son muchas situaciones. O sea, a todos siempre nos conviene algo. La cuestión es que lo que diferencia a unos de otros es la honestidad. ¿Por qué estoy ahí en conexión? Para evitar todo este drama. Paje de espadas. Si aquí estás hablando desde tu divinidad. Dios, el universo ya te está hablando y te está dando señales de lo que no debes... De continuar haciendo para terminar, para seguir fluyendo en este karma, en este caos tan intenso, Leo. Sí, mira, nueve de espadas. Obviamente nos seguimos preocupando por lo perdido, lo que no funcionó. Pero que ese sea nuestro karma y buen aprendizaje, Leo. Lo que nos está enseñando la vida, que yo creo que ya desde antes ya te habían dado señales, Leo. Por ahí no, esto no, esto es lo de siempre. Este es el mismo ciclo. Estás repitiendo, estás intentando conectar las mismas energías, poseer, controlar, apegarte, aferrarte. Que no ibas a poder vivir si no estaba esto o no pasaba esto. Y mira, la vida da vueltas. Ciclo de Pisces. Te conecta ya casi en este punto, que es 14 de marzo. Ya el río ya nos lleva, ya no podemos hacer nada. El cambio está. La decisión, la energía está girada. Hasta las personas, Isla Carta del Diablo, que han intentado hacer como este tipo de intenciones energéticas, brujería, amarras y cuanta cosa, esto ya es como lo hacen y enseguida el espejo les rebota. Y se siente esa carga energética. Sí, es una frecuencia absoluta, es como querer apagar el sol. Dos de espadas y nueve de oros. Sí, tuviste que recordarte que tienes que decidir para estar bien. Porque el impulso te puede llevar a la destrucción, porque es simplemente un impulso. Tú tienes que darle mente, conciencia, valor, respeto, virtud a tus impulsos para que se vuelvan divinos. Es darle alas a la serpiente, es la metáfora. Nueve de oros. O sea, estamos como preocupados, pero también tenemos cierta comodidad en esa preocupación. No te acostumbres, Leo, porque eso mismo es mantenerte en estas energías. Luego, cuando nos gusta victimizarnos y lamentarnos, ahí nos quedamos y no avanzamos. Porque al quedarnos en esa vibración no hacemos un cambio verdadero. No nos tomamos en serio el cambio. Y podrás sentirte tal vez muy tonta, tonto, como obligado, obligado a hacer el bien. Pero no, no es así. El bien es solo para ti, para que tú estés feliz. Alguien aquí eligió algo que fue por un capricho y salió mal. Entonces, cuando ya sabías, porque por eso está la energía del diablo, Leo. Esto ya lo sabías. Así que no te hagas, Leo. Es como cuando, no sé, yo sé que no debo salir de fiesta y salgo, aunque me tengo que levantar a las seis de la mañana y voy todo desvelado. Y luego me estoy quejando y luego ya me enfermé. O sea, el ciclo consecuente que ya visualizabas hacia donde iba. Y diez de oros. ¿Ves? Mira, cómo cambia cinco de oros a diez de oros. Todo está en una elección. ¿Que te va a preocupar? Sí. Pero que sabes también cómo estar bien, también. Que lo quieras hacer, ahí sí, yo no sé. Si tú de verdad quieres. Si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? Disculpa mi perrita que está roncando. Y mira, aquí en el inconsciente, energía de libra. Tú sabes lo que has hecho, lo que desequilibraste. Y hay cosas que sí tienes que romperlas, desequilibrarlas, para reordenarte. Porque aquí hay una verdad nueva. O sea, aquí tú ya eres consciente de que hay una verdad en la vida. Hay una ley energética. Que tal vez la utilizaste mal. O dejaste que alguien más lo utilizara por ti mal. Y el universo balancea energía. Sí, pone a cada quien en su lugar. Y ahorita estamos en ese ciclo en el que se regresa todo. Entonces, toma esa nueva verdad. Y si no te gusta el presente en el que estamos. Pues cámbialo. Toma la verdad. Tú ya sabes qué hacer, Leo. De hecho, aquí el universo te va a devolver mucho cuando tú te balancees. O sea, el universo ya balanceó todo. Y no nos... O sea, las personas que... Elegimos esto y nos empobreció energéticamente o algo se nos revirtió. Pues ese rebalanceo energético. No sé si así se dice, pero ese reequilibrio energético. Pues a esas personas ya no les acomodó. Y solo queda ir en evolución o disfrutar del sufrimiento. Pero no creo que quieras eso, Leo. Y aquí una persona... Bueno, imagínate. Si esto está en tu energía y lo estás liberando. Imagínate lo que viene para esa persona. Es un gran... No sé cómo llamarle. Porque es justicia divina, pero explosiva. Esperemos que la persona aprenda de la intención de lo que ha generado. O de lo que intentó. Y solo te impulsó al cambio, Leo. Ok, finalmente oráculo del Tao. Lo suave, tómatelo con calma, Leo. Es un flujo de cambios que tiene que fluir. Lo penetrante. Esos mensajes, esas canalizaciones, esas señales que penetran en tu energía para redirigir tu vida. Un enfoque flexible. Ten fe en el cambio, en la oportunidad que siempre se nos da a todos. Ten moderación con esos cambios. Tampoco te aceleres. No tomes como una decisión apresurada y todos lo quieras tirar a la basura. Porque esto es mucho aprendizaje. De hecho, es una mente muy renovada, Leo. Un influjo sutil, pero seguro. Comprensión y no violencia. No te atormentes más. Trata de suavizar esta vibración. Porque seguramente esta es la vibración que alguien dejó. Entonces, no la continúes. Pon una pausa. Ya ni siquiera te lo tomes como personal. Aunque sabemos que eres tú. Pero libérate del tú. Del yo. Por así decirlo. Sí, porque esto te está haciendo consciente de que... Es como si tuvieses tú asimilado en una energía que no eres. Como haberte comprimido energéticamente. Y por eso se sufrió. Porque la energía de alguien nos apachurraba. Y recuerda que hay personas que nos ayudan a expandirnos. Y personas que nos van cerrando con su energía y su pensamiento. O también con sus intenciones. La sentimos y esa pesadez. A veces incluso nosotros la repetimos en otras personas. No continúes ese flujo. Libéralo, Leo. Bueno, Leo. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias. Por tu conexión, sabiduría y energía. Ya sabes, en comentarios te dejo el link a redes sociales. El 16. Mañana espero subir las energías que vamos a tener. Pues el 16 al 31 de marzo. Y también te dejo tu lectura de todo el año 2024 en comentarios. Bendiciones. Los quiero mucho. Y nos vemos pronto, Leo. Chao. Chao. Chao.